El punto X que es este, vea, este es X Sí X1 El punto X1 está a una distancia de 5 con 7 Acá descontamos un centímetro de costura y colocamos 5 con 7 Está acá Este es el punto X1 Sí ¿Ah? Sí Bueno Ahora cogemos el punto M que es esto Sí Este está preciso no hay que tocarlo Sí ¿Esta es el punto qué? Sí 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 Tiramos señalamos derecho Está a 19 y medio Le ponemos 19 y medio Véalo hasta donde se vino Si será así o lo... Sí 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 Sí, son como dos centímetros Vamos a medirlo así A ver cuánto da, da 21 21 Acá ¿Entendido? Sí Y aquí nos da, aquí descontamos un centímetro de costura y nos da... y nos da... 7... 7.3 Entonces acá nos queda a 7.3 Véalos ahí, vean 7.3 Sí El punto H Sí Este es el punto H Este es el punto H ¿Sí o no? Sí El punto M Entonces... Este punto H Sí Lo marcamos en la espalda A ver... 7.3 Vean dónde quedó el punto H ¿Ah? Sí Entonces es... H Sí ¿Y bien? H Eh... C Punto C Este es punto C, ¿cierto? O C, uno Cuando almorcé C C N ¿Ah? N Son las cosas que usted no... N No... N no... N no... N está A N está aquí A A Mira... N es este N está a 6 Acá ve... N ¿Ah? Sí X1 X1 N H X1 N H X1 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 N ¿Sí o no? Sí Y H Y este es... C Y este es... Pongámosle C ¿Sí o no? Sí ¿Ah? Entonces... Sí, 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 se dijo todo lo... Usted al pegar la manga se da cuenta porque muchas veces uno en el molde no alcanza a precisar bien la manga Entonces, ¿qué hace uno? Corta la manga La manga de todas maneras está bien cortada Y le... Le fija bien los puntos ya en la chaqueta Cuando hace... Cuando uno va a hacer la chaqueta, entonces ya le reparte bien los flojos y ya queda donde ves ¿Por qué? Porque como estos son tallas, entonces ya la talla va a quedar con estos puntos fijos Si Un momento, ¿qué más sería lo que hay que hacer ahí? Un momento, ¿qué más sería lo que hay que hacer ahí?